La Junta de Andalucía ha desbloqueado el proyecto de terreno industrial en el puerto de Motril que llevaba 12 años paralizado. Da así luz verde a la reparcelación, urbanización y posterior comercialización de más de 540.000 m2 de suelo en la darsena motrileña, lo que generará, aseguran, unos 4.000 puestos de trabajo. Buenas noches. Se trata de un proyecto que se inició en el año 2000 tras la inversión de más de 5 millones de euros por parte del Ejecutivo Regional y que había quedado olvidado tras la redacción del Plan Parcial de 2008. Ahora se afirma, desde el nuevo gobierno de la Junta, este espacio se convertirá en un gran atractivo para empresas e inversores del sector industrial. Es el asunto que destacamos en este viernes 23 de abril de 2021 en el que también nos ocupan otra serie de cuestiones que ahora les avanzamos. Leer sana el alma. En este hospital se lee. Ha sido el lema hoy del Día del Libro en la Biblioteca del Paciente del Hospital Virgen de las Nieves. Por eso están nominados a los Premios de Fomento de la Lectura de la Fundación Lara. El ciclo de conciertos Momentos Alhambra se celebrará este mes de mayo y traerá a Granada a artistas de renombre como Amparanoia, Arco, Soleá Morente o José Ignacio Lapido. La exposición pictórica Dos siglos velando por Granada recoge 63 obras de pintores granadinos con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Granada. Jornada crucial para el desarrollo de Motril y la costa tropical. Así ha sido calificado el día de hoy tras el anuncio por parte de la Junta de Andalucía del desbloqueo del proyecto correspondiente a la dársena del puerto de Motril, mediante el que se llevará a cabo la reparcelación y urbanización de más de medio millón de metros cuadrados para su posterior comercialización, con la que se prevé no sólo atraer a grandes y pequeñas empresas del sector industrial, sino también generar alrededor de 4.000 nuevos puestos de trabajo. La Junta de Andalucía ha presentado en la mañana de este viernes la innovación aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la Junta de Compensación sobre el plan parcial del proyecto correspondiente al puerto de Motril. Una actuación que tras la compra de los terrenos por parte del Ejecutivo Regional por valor de 5 millones de euros llevaba paralizada más de 20 años y que viene a desbloquear un proyecto que ha tenido que ser modificado con respecto a ese plan parcial que se aprobaba en 2008 y que permanecía olvidado habiendo quedado ya obsoleto, se aseguraba en la mañana de hoy y totalmente alejado de las necesidades del sector. Así lo aseveraba la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, que junto al presidente de la Autoridad Portuaria destacó este nuevo parque logístico como un elemento muy poderoso no sólo en la generación de empleo sino también en la atracción de empresas e inversiones. Consciente de lo que supone este proyecto para un gobierno que se comprometió y lo hizo también su presidente en dar impulso a esta zona industrial con el objetivo de crear empleo. Nos estamos volcando el conjunto del gobierno para impulsar esos proyectos que son productivos, que generan nuevas oportunidades, que crean empleo. Y este es uno de esos proyectos en los que en esa mesa de trabajo, de coordinación, de planificación hemos encontrado el acuerdo entre todas las partes, las tres, pero también con los propietarios y con los propietarios más pequeños también para desarrollar este suelo y para atraer inversiones, empresas, para generar economía, para ayudar a crecer Motril, el conjunto de la costa tropical y de la provincia de Granada. Desde el convencimiento de que este polígono industrial, este sector industrial es fundamental para el desarrollo no solamente de la costa tropical de Motril, por supuesto, sino también de toda la provincia de Granada. Y digo esto porque solamente en unos estudios que hay hecho por parte de un gabinete técnico, una vez que el propio polígono esté en funcionamiento, la generación de empleo será de en torno de 4.000 puestos de trabajo estables. Eso yo creo que merece la pena y así lo ha sabido ver la Junta de Andalucía para sacar adelante además de la generación de actividad económica, de oportunidades de emprendimiento, etcétera. En total, 543.752 metros cuadrados cuya reparcelación y urbanización se prevé terminar en un tiempo aproximado de año y medio para la posterior comercialización de un espacio que se calificó como traje a medida, ya que contará con una flexibilidad, se aseveraba, que dará cabida a grandes y pequeñas empresas y que ahora sí finalizaban puede garantizar la viabilidad y el éxito del proyecto. Granada continúa manteniendo la cifra de contagios de los últimos días tras notificar la Junta de Andalucía 397 positivos en la provincia en las últimas 24 horas. Ayer fueron 358. La tasa de incidencia provincial de los últimos 15 días ha vuelto a tener un descenso y se sitúa en los 438 casos por cada 100.000 habitantes. Granada tiene que lamentar hoy cinco muertes desde ayer a consecuencia de la COVID-19. Cinco personas han perdido la vida a causa del COVID-19 en la provincia desde ayer. Son 1.664 las víctimas mortales de la pandemia en la provincia. Rozamos los 400 contagios hoy. Han sido exactamente 397 los nuevos positivos detectados en las últimas 24 horas, con lo que el total de infectados asciende a 79.551 durante la pandemia. Desde ayer ha habido 22 nuevos ingresos en hospitales de enfermos COVID. En total han pasado por estos centros 7.167 personas durante la pandemia. Hoy hay 346 camas ocupadas en hospitales, de las que 85 están en UCI. Ha habido 19 ingresos en UCI hoy. En total, 860 enfermos COVID han necesitado cuidados intensivos. Se han dado 258 altas médicas en las últimas horas. Han superado la enfermedad 63.943 pacientes en la provincia. Hoy es el Día Mundial del Libro y los hospitales granadinos lo han celebrado con acciones para promover la lectura entre pacientes, incluidos los más pequeños y también entre sus acompañantes. Hemos estado en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde se han ofrecido ejemplares de libros en los jardines de la entrada para que familiares y acompañantes de los pacientes puedan leer durante el tiempo de espera y posteriormente, si lo desean, llevárselos a casa. La iniciativa lleva por lema Leer Sana el Alma. En este hospital se lee. Se trata de un proyecto de la Biblioteca del Paciente del Virgen de la Salud y del Antiguo Clínico, basado en el popular Book Crossing, una práctica que consiste en dejar libros en lugares públicos para que lo recojan otros lectores quienes luego vuelven a dejarlo en otro lugar. Los libros vienen desde hace cerca de tres o cuatro años, porque esa es una buena pregunta, porque vienen de tres o cuatro años que resulta que teníamos un programa en el cual yo enseñaba el tema de la lectura a pie de cama y elegía voluntarios juveniles y venían de los colegios, del Virgen de Gracia, de los Colapios. Entonces, cada niño que venía a que yo le diera la charla de lo que yo hacía dentro del hospital, me traían un libro. Era como un regalo a la biblioteca, ¿no? De hecho, bueno, también hemos tenido aquí grandes escritores, como García Montero, que nos dio una colección completa suya. La Biblioteca del Paciente es un proyecto consolidado en este hospital granadino que ha tenido que adaptarse a la pandemia. Por seguridad y prevención, al estar restringidas las visitas, los voluntarios que acudían regularmente a la habitación de los pacientes a leer, ofrecen ahora libros a los familiares, para que hagan más amena su estancia en el centro hospitalario. El objetivo es también humanizar la atención. Que el hospital autoriza, y vamos, que no autoriza, a coger y donarlo. Se lo pueden llevar y terminarlo en su casa. ¿Qué lleva esto también? Bueno, pues resulta que es la cultura continua de la lectura. Este viernes se ha ofrecido casi un centenar de libros con la iniciativa. La biblioteca dispone de casi 17.000 ejemplares para el uso de pacientes y familiares. Ha sido nominada a los Premios de Fomento de la Lectura por la Fundación Lara, que les ha entregado un ejemplar de cada uno de los premios Planeta a lo largo de la historia. Conmemoraciones como la del Día Mundial del Libro son bien recibidas por la ciudadanía para promocionar la lectura. Las razones sobran, hay que leer más y no solo en dispositivos móviles. La pandemia también ha cambiado nuestros hábitos. El confinamiento nos ha reencontrado con la lectura, pero hay que seguir motivando, sobre todo a los más pequeños, en este precioso hábito. Hombre, seguro que hay que fomentar la lectura. Hombre, cada vez se lee bastante menos. Bueno, pienso yo, pero vamos, recordarlo de vez en cuando no viene mal para que la gente siga leyendo. ¿Por qué? Porque hay que promover la lectura, quiero decir, para la gente más joven, como son los niños, para nosotros. Vamos, yo por lo menos soy lectura y sí veo que se tendría que promover. Sí, porque la gente lea más y coja más hábitos de lectura. Ahora con la tecnología de móvil, tablet y demás, leemos súper pocos. Pocos libros, ¿no? Muy pocos. Hombre, por supuesto, es necesario promover la lectura. Si queremos avanzar y culturalizarnos, hay que leer. Si no, no se consigue. Bueno, ahora se ha leído un poquito más, pero sí, se lee poco. Por supuesto, sea online, sea digital o en papel. Y sobre todo solemos leer, a lo mejor, artículos muy cortos. Y sí que sería necesario volver un poco a leer algo más largo. ¿Un libro? Un libro. Pues porque es cultura. Eso te hace, pues sí, escribir bien. Porque al leer mucho, pues escriben mucho mejor y hablan mucho mejor y tienen una riqueza de vocabulario enorme. Yo leo bastante, la verdad. Yo me puedo leer 20, 30, no sé, bastante. No lo llevo controlado, la verdad. Sí, me puedo leer 5 o 6 libros al año, ahora. Antes me leía uno toda la semana. Aunque hay mucha gente que tiene su e-book y lee. Yo, por ejemplo, leo mucho. Pues alrededor del año me leeré 23, 24. ¡Uy! Eso no te lo puedo decir. Que lleve comprado este mes por lo menos 10. ¿Ah, sí? Sí. Es que con esto de la pandemia también uno hay que... y para mí la mejor manera de distraerse es leyendo. Dos, tres, en verano. ¿Qué leo en verano? No, para qué le voy a engañar. Pues ahora mismo estoy leyendo uno, pero llevaba muchos años sin leer, la verdad. Que leyera la gente, desde muy pequeños, que inculcaran a los niños pequeños la lectura. Y también con motivo de ese día del libro, la Junta ha celebrado el acto de entrega de premios del concurso escolar Mariano Fortuny y Madrazo, el maestro de la luz, para reconocer el talento artístico y literario de los alumnos de secundaria. El primer premio, un cuento sobre la vida del artista granadino, ha sido para Luna Jiménez, alumna del Colegio Compañía de María de Granada, por el relato El sueño de Mariano, agraciada con un libro digital. El segundo, de ilustraciones del cuento ganador, ha reparado en Coral Cañizares, alumna del Colegio El Carmelo, que ha recibido una tableta gráfica. Las menciones especiales del jurado han sido para Claudia Pérez, Carolina Gómez y Carmen Victoria Jiménez. El concurso ha partido de un cuento original e inédito, escrito de forma tradicional. En la segunda fase, el alumnado ha enriquecido el cuento ganador con ilustraciones inéditas, y el resultado ha sido maquetado y publicado en el libro que se ha presentado durante esta entrega de premios, y ampliado con un original cuaderno de actividades. Dándonos la oportunidad, mucho al ministro de Granada, de darnos un bachillerato de arte, donde podamos desarrollar nuestra actividad con libertad y con gran pasión por seguir haciendo lo que hacemos, pues quería darle la gracia a ellos. Y también quiero darle la gracia a todos, porque la verdad es un honor para mí poder cumplir un sueño de ilustrar un libro para tantos niños, y decir que he podido desarrollar este arte que yo considero mío para todos vosotros. De verdad que muchísimas gracias. Mariano, Julio en Venecia, en 1949, a los 17 años de edad. Cuando falleció, cerró los ojos y lo último que vio no fue la oscuridad, ni mucha mano. Lo último que vio fue la bella luz de Granada, la luz con la que soñaba y que su padre la había sabido transmitir también, y que él, como gran artista, siempre había perseguido y había conseguido captar en su obra. Sonrió. Nos adentramos ahora en la información municipal. El nuevo PGOU, en el que ya trabaja el equipo de gobierno local, será el primero de una capital andaluza que se adapte al borrador de la también nueva ley de suelo, que ya se ha presentado en el Parlamento de la región y que vendrá, aseguran desde el consistorio, a agilizar los trámites respecto a los plazos de urbanización y a modificar también el sistema de catalogación del suelo. Así lo trasladaba a los medios el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, quien además añadía que esperan tener finalizado el primer borrador del PEPRI al Baicín para finales de este año o principios del que viene, de modo que se pueda abrir entonces el periodo de alegaciones, y también que este próximo lunes ya podría comenzar el trabajo de redacción de ese nuevo PGOU. Hoy se ha presentado una empresa de Sevilla con un equipo multidisciplinar muy importante y creemos que a partir del lunes ya tendremos el equipo redactor del nuevo PGOU, que es de acuerdo con el pliego, porque se ha pedido una exigencia muy importante a la empresa a fin de que sea capaz, que tenga experiencia para redactar un proyecto de estas características, va a tener 18 meses para ser el equipo redactor del avance del PGOU de Granada. Estamos muy contentos de que ya por fin vamos a empezar la práctica de la nueva reacción del PGOU. Pues eran estas las novedades que trasladaba acerca del nuevo PGOU el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granada durante su visita a un tramo de las diferentes obras que se están realizando en el Bajo al Baicín y que afectan principalmente a las calles Santa Lucía y Cedrán en una inversión superior a los 210.000 euros y que se financia a un 80% con fondos edusí, mientras que el 20% restantes salen de las arcas municipales. El Ayuntamiento de Granada continúa con su apuesta por la rehabilitación del centro histórico de la ciudad. Hoy se han presentado las obras que ya se están llevando a cabo en la zona del Bajo al Baicín y que comprenden el tramo ocupado por las calles Santa Lucía y Cedrán. Una inversión de más de 210.000 euros que no solo contempla la renovación y adaptación de las redes y canalizaciones de los diferentes servicios municipales o los que ofrecen las compañías de telefonía y fibra, sino también una actuación integral de la vía incluyendo pavimento y acerado y que se prolongarán en el tiempo, se estimaba desde el consistorio, entre tres y cuatro meses. Las calles se contempla el arreglo completo, es decir, se dejan canalizaciones en vacío para los servicios de telecomunicaciones, las compañías de servicios que quieren renovar sus redes ya se lo hemos comunicado y en algunos casos lo están haciendo, en otras si no lo consideran necesario no lo hacen, pero que la calle va de fachada a fachada completamente nueva. El plazo será en unos tres o cuatro meses, trataremos de hacerlo lo más corto posible, en tanto en cuanto somos conscientes que la obra, sobre todo en estos sitios tan estrechos, genera mucha complicación para los vecinos, pero bueno, hay que pedirle su comprensión porque el resultado final merece la pena. Por su parte, el Edil de Urbanismo destacó la importancia de acometer obras que vengan a rehabilitar un barrio asegurado abandonado durante mucho tiempo, aprovechando la incidencia del Plan Alhambra y los diferentes fondos europeos, en este caso correspondientes a la línea EDUSI, para que este luzca como lo debe hacer, añadía un espacio declarado como Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Granada va a dignificar los grafitis y murales dedicándoles espacios como forma de expresión artística. Para ello, trabajarán con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Es uno de los acuerdos aprobados esta mañana por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital, que ha dado además el primer paso para la rehabilitación del Carmen del Negro dentro del Plan de Inversiones Alhambra. Los grafitis o murales no son pintadas vandálicas, sino una forma creativa de expresión artística. Por eso van a tener un lugar asignado, una galería de arte urbano, en los espacios públicos de la ciudad, para que los jóvenes muestren su creatividad en esta técnica. Se permitirá realizar grafitis en la piscina cubierta de Arabial, en el Centro de Derechos Sociales Genil y en los centros típicos de participación ciudadana de los barrios. El que estamos trabajando de manera coordinada con la Facultad de Bellas Artes y con la Asociación de Vecinos de la Chana, que es la creación de una galería de arte urbano. Lo que pretendemos es buscar, como hemos hecho varios emplazamientos, en este caso serían en la Chana, en donde vamos a generar murales, vamos a generar espacios de arte, en donde poder expresar con calidad esta muestra cultural y esta muestra artística, que entendemos que, por supuesto, hay que distinguir y hay que diferenciar. Igualmente, se ha aprobado destinar una partida de 48.000 euros a la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de sedes de asociaciones de vecinos de la ciudad. Otro proyecto, el de rehabilitación del Carmen del Negro, ha dado hoy su primer paso. Saldrá a concurso la redacción del proyecto por un importe de 174.000 euros con fondos procedentes del Plan Alhambra de Inversiones en la Ciudad. Entre el 28 de octubre y el 3 de diciembre, la exposición SOS Emergencia Climática, promovida por el Ayuntamiento y la Fundación AXA, concienciará a la ciudadanía en la Carrera de la Virgen sobre la emergencia climática que vivimos y la necesidad de compromiso individual e institucional para corregir esta situación que atraviesa el planeta. El ciclo de conciertos Momentos Alhambra se celebra este mes de mayo a pesar de la pandemia y contará con la actuación de artistas de renombre granadinos o muy ligados a la capital, como es el caso de Amparanoia, Arco, Soleá Morente y José Ignacio Lapido. La cuarta edición del ciclo musical Momentos Alhambra traerá a Granada desde el 8 de mayo, cada sábado a las 12 del mediodía, la música de grandes artistas en formato acústico o simiacústico y en lugares emblemáticos. El primer concierto correrá a cargo de Amparanoia, que presentará en el Carmen de los Mártires su último álbum, Hipnosis Colectiva, el día 8. Para el 15 de mayo, los sonidos de los jardines del Palacio de los Córdoba se fundirán con la música del cantante, guitarrista y compositor Arco, con motivo de la publicación de su primer libro disco autobiográfico, 40 años, 40 canciones. El sábado 22 de mayo será el turno de Soleá Morente en el cuarto real de Santo Domingo, con su nuevo álbum. Para la última cita, que será el 29 de mayo, el Palacio de los Córdoba recibe a José Ignacio Lapido, el maestro. Poner tres entornos mágicos que van a hacer que los ciudadanos de Granada y quienes nos visiten los disfruten y, sobre todo, ser un marco muy bonito, un marco incomparable para que la música, que es lo que en ese momento tiene que embargarnos a todos, pues pueda dar el resultado que estamos buscando y es que sean conciertos inolvidables para las personas que asistan y que, por tanto, puedan tener una sensación y una percepción de haber estado en un evento muy importante. La cervecera Grupo San Miguel recuerda que es la primera ocasión desde que estalló la pandemia en que la marca impulsa un evento musical en directo. Porque yo creo que si algo ha demostrado esta situación que vivimos, esta pandemia, es lo importante que es la música en directo y la cultura para nuestras vidas. Yo creo que, afortunadamente, hasta hoy nunca habíamos vivido un periodo en nuestras vidas sin música en directo o sin cultura y ha venido esta situación y nos ha demostrado lo importante que es. Más allá del tópico que dice que la música es el alimento del espíritu, yo diría de verdad que la música en directo, en este caso, nos hace más felices a las personas y, sobre todo, además, yo diría incluso que nos hace mejores personas. Las entradas para los cuatro conciertos ya están a la belta a un precio reducido de 6 euros. El aforo es limitado. Abrimos ahora página deportiva y lo hacemos con una nueva victoria del Granada Club de Fútbol que no solo certifica casi por completo la permanencia del equipo en primera división, sino que viene a romper una racha casi maldita que perseguía a los rojiblancos. Y es que el conjunto nazarí llevaba 35 años sin imponerse al Eibar y anoche lo hizo con contundencia por cuatro goles a uno, aunque bien es cierto que el cuadro nazarí llegó a casi el minuto 80 de encuentro con una renta mínima en el electrónico. Pero la salida de Kennedy en el Ecuador de la segunda mitad, que firmó unos minutos de escándalo, permitió sentenciar el choque y finalizarlo con una tranquilidad que también parecía haberse alcanzado en la primera parte, que finalizaba con 2-0. Al margen del extremo brasileño, el protagonismo de la noche, a pesar de que Jorge Molina celebraba su 39º cumpleaños, fue para su compañero en el ataque granadinista, Roberto Soldado, que no solo peleó y bregó, como ya tiene acostumbrado a hacer, sino que firmó un doblete que, aparte de esa salvación, también permite seguir soñando con repetir el guión escrito por los de Diego Martínez en el tramo final de la pasada temporada, que les acabó llevando a puestos europeos. De momento, la distancia con esa séptima plaza es de 7 puntos, con un partido aún por disputar para el Granada Club de Fútbol. Eso sí, será contra un Barcelona que se está jugando la Liga. De matrícula de honor, una vez más, la campaña del cuadro nazarí. Importantísima victoria del Granada Club de Fútbol en el nuevo Los Cármenes ante el Eibar por 4 goles a 1. Saltaban ambos equipos al campo con esas camisetas de rechazo a la Superliga Europea y en las que se podía leer Gánatelo. Salía muy enchufado desde el mismo inicio el cuadro rojiblanco que en el minuto 21 se adelantaba en el marcador por medio de Roberto Soldado. Algo de incertidumbre y revisión del VAR que demostraba que Anait Sarvilla habilitaba al 9 nazarí que se encontraba en posición correcta, 1-0 en el marcador. Y apenas un cuarto de hora más tarde, el que había sido el asistente en ese primer tanto, Antonio Puertas, engancha un balón en la frontal con su pierna izquierda que rechaza en un jugador armero y se convierte en el 2-0 con el que se llegaría al descanso. Ya en la segunda parte reaccionó el conjunto vasco y un buen centro de Pedro León es aprovechado por Quique García ante la indecisión y falta de contundencia de Vallejo. Muy buena definición del delantero conquense. A partir de ahí, minutos de sufrimiento para los locales por el empuje de un rival que llegaba como colista y muy necesitado de puntos. Pero en pleno arreón ofensivo de Leibar ajustaban mal en la presión los de Mendilibar y permitían una triangulación que dejaba solo al recién ingresado Kennedy que servía en bandeja Soldado su doblete. Segundo gol de la noche, octavo en Liga y décimo tercero de la temporada para el ariete valenciano que vive una segunda juventud y que fue el hombre del partido con permiso de Kennedy que firmó una actuación estelar desde su salida al terreno de juego y que se sumaba a la fiesta goleadora gracias a su empeño y esfuerzo para perseguir un balón ya perdido. Establecía el brasileño el 4-1 definitivo en el marcador. 42 puntos para el Granada Club de Fútbol, permanencia más que asegurada y el sueño europeo complicado pero aún intacto para los de Diego Martínez. Pues una victoria del Granada Club de Fútbol que mantiene viva aunque sabiendo lo complicado que va a ser lograrla la esperanza de repetir clasificación para competición europea como el sueño del Coviran y este sí lo tiene mucho más cerca es asegurarse una plaza para el playoff de ascenso una circunstancia que se podría certificar este mismo fin de semana después de no haber podido convertir los rojinegros la primera oportunidad que tuvieron para ello ante el Leima Coruña y en Tierras Gallegas. Bien es cierto que esta nueva ocasión les enfrenta al sólido líder de la categoría el Leche Río Breogán pero eso sí, en un palacio de los deportes que ya ha vivido esta temporada victorias muy importantes contra algunos de los favoritos en esta competición en la Liga Levoro un partido para el que tiene muy complicado llegar el capitán Alejandro Bortolusi y en el que habrá varios factores clave a tener en cuenta en el rival Pablo Pín destacó entre otros el rebote un aspecto sobre el que su equipo aún cuenta señalaba con mucho margen de mejora y en el que se notará mucho la ausencia no solo del argentino sino también de Joan Pardina otro aspecto fundamental la concentración y solidaridad defensiva para contrarrestar el potencial de Kevin Larsen el pivot danés del Lugo considerado por muchos el mejor 5 de la Liga y que viene alternando muy bien en fases de los partidos en la posición de 4 serán algunos de los escollos a superar para lograr una victoria que sería crucial de cara a las aspiraciones roja y negras en un choque que se calificaba como un partido bisagra por lo que en contra podría suponer la derrota la motivación y la esperanza del equipo están fijadas en el ilusionante objetivo que tienen por delante pero el míster granadino no esconde que tanto la exigencia que llega del entorno como la que ellos mismos se imponen también debe ir acorde con una realidad que les enfrenta equipos que en algunas ocasiones como es el caso de Coruña o de su próximo rival el Lugo doblan el presupuesto con el que parte el cuadro Nazari la autoexigencia y la exigencia de todos hacia nosotros tiene que ir relacionada con la realidad no sé si me estoy explicando realmente nosotros tenemos que trabajar mucho mucho, 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 mucho tener suerte físicamente estar muy bien para poder competir contra equipos como Groban para poder competir contra equipos como Coruña entonces nosotros no nos podemos ver cuando hablo nosotros digo el equipo, el club, el autor el Cobirán Granada no nos podemos ver como un grande porque no lo somos nosotros somos un equipo nivel medio, medio alto diría yo este año, medio alto que tenemos que trabajar mucho para competir contra los grandes y por eso estamos vamos terceros porque estamos trabajando mucho nuestra intención es ganar este sábado de ocho por supuesto como mínimo pero tenemos que ser realistas lo que está claro es que para nosotros nuestra nuestra primera idea ¿no? es lo que se lo dijo a los jugadores nosotros vamos a intentar sacar el partido por supuesto y si lo ganamos que se confirma que jugamos playoff lo vamos a celebrar porque para nosotros jugar playoff pues oye estamos haciendo las cosas muy bien ¿no? entonces es lo que le decía a Jero que no podemos pensar que ¿no? que se pierde contra Groban y se acaba el mundo tampoco se va a acabar el mundo y si lo ganas no hemos ganado la liga estamos ahí está claro como tú dices un partido bisagra si lo ganas da un salto un impulso para todos pues también anímicamente nos venimos mucho más arriba de lo que creo que ya está el equipo que lo veo bien lo veo animado y encarar la situación la encarar de otra manera lógicamente te quedan tres partidos y la encarar de otra manera ya no solo por el hecho como tú dices de coger al primero sino de que bueno el factor cancha lo tienes muy encarrilado pero claro juegan muchas cosas en contra pero oye para eso está para eso está pues Manu que jugará de tres si tiene que jugar de tres si tenemos que jugar con pequeños jugáramos con pequeños y lo que hay que hacer es pues dar un paso adelante a los demás cuando faltan jugadores pues dar un paso adelante sin ningún tipo de de dudas y a hacer nuestro partido los cielos estarán nubosos sobre la provincia de Granada durante la jornada del sábado con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas más intensas y frecuentes en las sierras temperaturas en ascenso localmente sin cambio máximas de 25 grados en Granada Capital 23 en Loja y Motril 19 en Baza por la noche las mínimas se darán en Baza 6 grados seguidas de 9 en Granada Capital 10 en Loja y 14 en la costa vientos de componente este ocasionalmente fuerte en el litoral El Centro Cultural Gran Capitán acoge desde hoy hasta el próximo 22 de mayo la exposición pictórica Dos Siglos Velando por Granada organizada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Granada con motivo de la conmemoración del Bicentenario de su Fundación con esas imágenes nos despedimos deseándoles que pasen un muy buen fin de semana muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y hasta el lunes que regresaremos con toda la información provincial En la muestra se ofrece un recorrido por las obras de los principales pintores granadinos desde 1821 entre los que se encuentran pintores pertenecientes a la Academia de la Virgen de las Angustias creada en el siglo XVIII y a la Escuela Granadina de Mariano Fortuny en total 63 obras pictóricas de artistas como Cecilio Pla Muñoz de Gren López Mezquita Ismael de la Serna Suárez Peregrín Gabriel Morcillo o Mariano Bertucci Las obras han sido cedidas para la ocasión por la Casa Axaris y recogen 200 años de arte granadino a partir del incendio ocurrido en 1810 en París tragedia que suscitó la fundación del Cuerpo de Bomberos de Granada del que se cumple su bicentenario de un expediente qui se leaving del siglo X delPM Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.